Por supuesto que asiste la razón a muchos que afirman la solución real de los problemas está en la prevención, esto es, no dejar que los problemas broten a la realidad. Por supuesto que en esto hay toda la razón. Y en el ámbito de la seguridad pública, por supuesto también, la prevención es fundamental y por eso es que el gobierno federal en 2013 lanzó un programa, por supuesto que muy interesante y muy importante, un programa para prevenir la violencia y la inseguridad y a este proyecto se le aplicaron 2.500 millones de pesos. Sin embargo, mire, voy a echar mano de la memoria y le voy a recordar la cruzada nacional contra el hambre que puso en práctica el gobierno federal apenas iniciado el año pasado. Resulta que esos 400 municipios, supuestamente entre los más pobres del país, resulta que algunos de ellos no eran los más pobres ni eran los que tenían más hambre. Entonces se preguntaba al gobierno federal, ¿cuáles fueron los criterios para hacer la selección de estos 400 municipios? Una pregunta que se quedó sin respuesta. En este caso, México Evalúa también denuncia exactamente lo mismo. ¿Cómo es que el gobierno federal eligió a algunos de estos municipios para entregarles recursos federales? No se sabe todavía, por eso algunos vaticinan, que este programa de prevención podría ser un fracaso. Es el trabajo de nuestro amigo Richard Ibarra. A un año de su puesta en marcha, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia podría fracasar si no se realizan ajustes en su diseño e implementación, pues hay inconsistencias y contradicciones de los objetivos que persigue la actual administración federal. Edna Jaime, directora de la Organización México Evalúa, alertó sobre el riesgo de que no se obtengan resultados satisfactorios con los programas financiados con 2.500 millones de pesos durante 2013 en 57 demarcaciones geográficas del país, al destacar que estos proyectos en su mayoría no están basados en evaluaciones ni metas planteadas de forma profesional. Fue el 30 de enero cuando México Evalúa presentó el estudio Prevención del Delito en México, donde quedó la evidencia, cuya conclusión mostró ciertas fallas en el diseño del programa federal, al tomar como muestra a 15 regiones, zona metropolitana de Monterrey, la de Cuernavaca, Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Durango, Celaya Centro, Tabasco Centro, Tepic, Cuautla, Siguatanejo, Tapachula, Fresnillo y Tulancingo. Como ejemplo clave se puede mencionar a Michoacán, pues el Programa Nacional de Prevención del Delito descartó a los municipios donde han surgido los grupos de autodefensa contra el cártel de los Caballeros Templarios. Sin embargo, a decir de expertos, cuando se revisan factores de riesgo en el país, se encuentran rezagos muy importantes en términos de deserción escolar y hogares encabezados por la figura femenina, que es vinculado al fenómeno migratorio, además del embarazo adolescente por encima de la media nacional. La distribución de los recursos se realizó con base a dos factores que nada tiene que ver con el objetivo citado, la proporción de población y la proporción de asesinatos. Tampoco se toman en cuenta las diversas formas de violencia y delitos. Por el contrario, la distribución de recursos solo parece atender a un tipo muy particular, La popular red social Facebook cumplió 10 años. Nació como una red universitaria en Harvard con el único fin de facilitar las relaciones de los estudiantes del campus y según las palabras del fundador Mark Zuckerberg, todo ha sido un viaje increíble y actualmente cuenta con 1.230 millones de usuarios en el mundo.